Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Miren, esta flor cambió de color. Aprecien, qué bonita. Voy a mostrarles otra. Esta, ya está más viejita. Miren. Esta. Tiene maltratada la flor. Miren esa, está maltratada. ¿Por qué razón? Por el agua. Ha llovido mucho aquí. Y está maltratada la flor. La lluvia les beneficia, pero también les perjudica porque les maltrata su flor y hace que no dure la flor. Miren. Ahí está. Está muy hermosa. Ahí está. Miren ahí el color muy intenso. Esta es nuevecita. Miren. También ahí cambió de color. Miren. Les digo que es de semilla esta. Miren ahí, aprecian la semillita. La bolita. La bolita. De hecho, aquí tengo una. Ahorita se las voy a enseñar. Miren esta. ¿Por qué razón cambian? No lo sé. Yo nada más la aboné con cascarón. Puede ser la vitamina del cascarón. Miren ahí está. Esta también es nuevecita. Nuevecita. El cascarón de huevo y la cáscara de plátano. Eso es lo que le pongo yo. Yo no le pongo otra, otra vitamina. Nomás le pongo eso. A ver, vamos a ver dónde está la plantita. Ahí está. Esa es una semilla. Ahí está. Ahí está la plantita. Miren qué bonito. Si les gusta mi planta. Denle manita arriba. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita. Miren mi macetero. Les voy a enseñar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, de siete macetas. El macetero. Muchas gracias y hasta en un próximo video. Bye.